¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Una pregunta. Lo legal es siempre lo correcto. Durante siglos en México hemos tenido, y en muchos países, la influencia del derecho positivo o el llamado positivismo jurídico, que sostienen que la verdad está en la ley impresa. Y eso ha ocasionado muchas leyes injustas, aunque también otras leyes muy justas. Por ejemplo, esa que dice que todo el hombre, por el hecho de ser ser humano, posee una dignidad y respeto de sus derechos, pues es una ley justa maravillosa, de no discriminar a nadie. En cambio, leyes que dicen o que aprueban el homicidio de los niños no nacidos, pues siguen siendo en todas partes leyes tremendamente injustas, porque se está destruyendo una vida de alguien que ni siquiera se puede defender. Recuerdo que Steve Jobs, su madre lo quería abortar, pero gracias a una amiga suya le dijo, ¿por qué no lo metes en un orfanatorio y que se encarguen de cuidarlo? Estuvimos a punto de perder a un genio en la humanidad. Yo cuando leo la lista, el número de abortos que se producen cada año, dice, ¿a cuántas? Cada ser humano vale muchísimo, pero entre ellos, ¿a cuántas gentes destacadas no se han destruido vilmente? Hay países que quieren legalizar la eutanasia, la drogadicción, experimentar con embriones humanos, el infanticidio. ¿Qué es el infanticidio? El infanticidio es cuando un niño sale y ya nace del vientre materno y se le descubre, no sé, alguna enfermedad o nace muy escuálido, pues en vez de atenderlo médicamente, meterle una incubadora, etc., literalmente se le corta del cordón humilical y se le arroja la basura. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible que estos actos de barbarie tan crueles se estén realizando en el siglo XXI? Pues es verdad. Por eso, yo creo que todos los ciudadanos debemos luchar porque en cada país se promulguen leyes justas que respeten la dignidad de la persona humana en absolutamente todas sus etapas. Es muy importante esto porque quien respeta al ser humano está respetando a su propia naturaleza y a las generaciones futuras de niños y jóvenes que vendrán en un país y en una sociedad. Por ahí yo influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!